Mi nombre es Diego Valle, vengo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia, de movilidad a la Universidad Michoacana en el área de Artes Plásticas y Visuales. Asumí esta oportunidad como un encuentro cultural y académico que en términos de mis intereses ha servido como un apoyo para crecer, digámoslo así, profesionalmente y en cuanto a mi hacer artístico, siento que la oportunidad de presentarme a la Universidad Michoacana me ha abierto fronteras en cuanto al ámbito estudiantil, pero también en cuanto al ámbito cultural, siento que nutre mucho al estudiante y también lo nutre uno como persona. También he recibido un apoyo grande de parte de la institución de la Universidad Michoacana, de las coordinadoras de movilidad y quisiera invitarlos a todos y a todas a ser parte de este proceso y a darse una oportunidad de conocer un país nuevo, una cultura nueva y ampliar los horizontes en cuanto a lo que refiere a la vida profesional y personal, siento que es una oportunidad única en la vida que lo ayuda a uno a crecer y a encontrar nuevos horizontes y nuevas metas dentro de lo que a uno le gusta hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!